nuevo video y acaban de actualizar a dotme hace unos segundos, literalmente y pues quiero ir ahí bueno me voy a hacer teletransporte a ahí que es en regalos, si me gasté todos y sugera guardado para hoy a ver voy a ver cual es, uuuu este esta chido esta raro todo a ver que me sale, yo quiero la patata esa o esas hamburgueses porque estan chidas, o esa consola bueno todo lo como ni no como, yo los quiero, todo ok voy a agarrar este, la patata es rara, no me di cuenta ok igual ya se había filtrado la tabla ok esto no se para que es una almohada ok esta bien, es tiempo limitado se termina en 6 días hay que conseguirlo, hay que conseguir muchos bags, si porque tengo tan poquitos bags es porque estoy construyendo algo en mi mini casa y no es en este modo no es en este, es en el lugar secreto que es muy obvio que lo pueden encontrar porque aquí está esto por eso por eso de hecho, primero tocas el piano vienes acá la otra silla es para regresar te vienes aquí, acá y acá está la mansión que iba a hacer bueno que estoy haciendo no se si eliminarlo yo creo que si para conseguir las cosas apenas estaba haciendo aquí el baño ya estaba haciendo tal de este pero creo que si lo voy a vender todo para conseguir los regalos al menos ya tengo algo de la nueva actualización bueno dios todo lo que compre pasé como más de media hora aquí editándolo y todo eso bueno esto sí que estaba desde ayer y me lo venden por 3 muy injusto a dotme pero ya que tengo 127 a ver que esto está súper lento ok cortemos en lo que elimino todo y compramos regalos toco el vehículo ojalá me toque terminando y no se enfoca esta parte bueno cortamos en lo que se enfoca esto y en lo que ahora sí termino esto tengo 282 ok listo no sé por qué me bajó un back tenía 364 me bajó un back sí me di cuenta que no se haga loca dotme y pues aquí hay menos posibilidades del ultra como un 0.5% y se ve bueno no se enfoca todavía no se enfoca pero creo que hay como una probabilidad de 0.5 acá hay aún más probabilidad creo que son 1.5 o sea hay aquí hay aquí hay que abrir como 10 muchos aquí hay más probabilidades como un 4% es muy poquito ok tenis me alcanza para este o sea es el doble para para este regalo así que yo voy a comprar este el mediano bueno se llama grande pero es mediano yo en serio quiero los raros a comunes yo los quiero pero no me toque más ese común que yo tenía no los quiero ok este no lo había visto es una hélice no sé de qué categoría es así que es ultra raro ok es el primer ultra raro tengo 164 64 ya no me alcanza para a ver que no se ve mi mouse que se me trabó el juego espero que no me saque del server como me pasó anteriormente ok este sí es común obviamente este es ultra raro es de aquí no lo vi a ver si ahí se ve poquito bueno voy a ver acá porque ya no me alcanza a ver que no veo la E este ahí está ahí no estoy hablando con Santa aquí raro que no sé por qué me abrió esto ahora no puedo hacer nada porque me está hablando Santa Claus y después está esto y y ok ok se lo me alcanza para uno más un no sé qué es esto es un zonajero ok ok yo odio los zonajeros de cualquier tipo o sea de lo que sea yo quiero ese no común todos los no común yo los quiero a ver que no ves mi mouse y está que lo veo bueno 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 ahora no voy a ver lo voy a ver por el chat a ver una soda sí el que yo quería allí no sé de qué es pero yo lo quería porque estaba chido solo una mascota la puedo utilizar ah sí sí ok tengo muchísimos juguetes no tantos pero sí tengo muchos de hecho aquí se ve poquito y ok ahí no sé por qué me tiemblo ya no conseguí ninguna mascota solo conseguí dos el puedo hacer el neón de búfalos ayer me conseguí este y un no por acá el castor creo a ver voy a agarrar a a a lunar odds este que está recién nacido nunca lo cuide a ver como ay yo pensé que le iba a agarrar como cuando le das un un de este una una bebida como el agua y así bueno pues yo quiero este porque como ya lo vieron era ultra gigante debe ser ultra raro en vez de legendario que también sería legendario bueno aquí no se puede montar no como en el tren ni en los otros regalos bueno al menos todo el mundo ya tiene todos los regalos del del que recién se fueron después de más de un año no yo lo sé porque lo dicen muchos que duró más de un año como en noviembre de 2019 octubre de 2019 yo quería la papita a ver aquí la papita esta o este monociclo lo legendario pero cambiaron la letra de nuevo de los regalos que en